Lo Nunca Visto es un concierto en el Instituto Hueco, no deja de asombrar. Presenta su nuevo disco entre alumnos que al ser menores de edad no pueden entrar en las salas. Así que la música hoy va a su casa, al aula, y seguirá su particular gira por 10 institutos más, hasta en Francia. Su debut lo llevan en el móvil más de 250.000 personas. Ahora lanza el segundo disco, Asalto. Los alumnos del Instituto Lope de Vega hoy están de concierto gratis en el Salón de Actos. El cantante Hueco presenta su nuevo disco Asalto entre sus enloquecidos fans. La peculiar gira recorrerá varios institutos de España y Francia. El cantante madrileño es el rey del rumbatón, una mezcla de rumba flamenca y reggaetón. Anaís, tú tienes 16 años, ¿estudias? Cuarto de la ESO. Aquí, en el Lope de Vega. Aquí. Bueno, gracias a ti, Hueco, empiezan los conciertos en institutos. Bueno, va a ser una gira por institutos. Sí, bueno, yo vi la iniciativa en el MySpace y dije, bueno, pues por un día de fiesta, ¿no? Mejor. ¿Qué tiene Hueco para que haya calado tanto en la gente joven y se lo haya descargado en su móvil el tema? Pues por aquí hay muchísimos latinos y los ritmos así, rollo latino, pues aquí triunfan un montón. Es una rumba que mete caña, es distinto, está original. ¿A ti qué te parece la iniciativa de que la gira comience en los institutos? Me parece mejor porque como los menores no pueden entrar en las salas y eso, pues es un poco rollo eso para los chavales. Pami Guerrera, tema de su primer disco, es uno de los politonos más descargados de España. 250.000 personas lo escuchan cuando suena su móvil. Mami, que tú eras la reina de los angelotes. Baila que te baila toda la noche. Cuando tengas pena y a quien te arrope, ven y acércame, que son labios gordones. De hueco poco, ¿eh? Digo, viendo cómo enferbolizas aquí a toda la juventud en los institutos. Pues la verdad es que no había ni un hueco aquí, este mediodía. La verdad, he alucinado. Estoy todavía en shock de la que salía de aquí. Hay mucha gente que alucina más porque dice la primera vez en España que se va a hacer una gira que comience en institutos. ¿En cuántos vas a estar? Pues como en 10, pero no solo en España. Es que también tenemos el 6 de junio Francia, que hay un instituto de allí que también quiere que vayamos. Ya me lo estoy viendo a Sarkozy, ¿eh? Y en México, si viene Carla Bruni, todo bien, ¿eh? Y en México también están pidiéndonos. O sea, que la verdad es que no esperaba el éxito de esta iniciativa. Un poco lo hice por corresponder a los menores y que tuvieran su momento de poder ver a artistas, ¿no? Asalto, tu nuevo disco. ¿Qué tiene Asalto? Asalto yo creo que es un... intentamos que sea un ataque a las fusiones imposibles, ¿no? Y pillarlas por sorpresa, por la espalda, así no le da tiempo a reaccionar. ¿Esto lo piensas hacer, esto de bajarte del escenario y recorrerte el pasillo arriba? ¿Lo piensas hacer en todos los sitios? Ya sabes lo que peligra, tu integridad o tus rastas, ¿no? No, me dan un par de tironcillos de las rastas y hasta se quedan un par de anillos de estos. Que mira, cuando subí tenía tres, ahora solo hay dos. Alguien ha hecho algo. Combina estilos con descaro. Rumba, cha-cha-cha, rock, salsa, mambo y rap. Con esta mezcla, Hueco pretende conquistar a españoles, mexicanos y estadounidenses como ya lo hizo con su primer disco. Es sencillamente la rumbia de Hueco.